Convocan a la población de la región Surilagunas a participar en la consulta ciudadana del pacto fiscal que se realizará para estos municipios el próximo sábado 4 de diciembre. Humberto Trujillo Jiménez, director del Área de Proyectos Estratégicos del Gobierno del Estado, detalló que serán 24 municipios de estas dos regiones donde se instalarán centros de recepción para que los ciudadanos participen y emitan su opinión. El sábado 4 de diciembre habrá centros de votación en Surilagunas. Voy a leer los municipios de la región Sur donde habrá. En todos los municipios de la región Surilagunas habrá centros de recepción de opinión, como se dice técnicamente. Y es en Zapotlán del Grande, por supuesto, Tamazula, Tuxpan, Zapoltití, Tecatitlán, Gómez Faría, Pihuamo, Tolimán, Gilotlán de los Dolores, Tonila, Zapotitlán de Gavillo y San Gabriel. Y lo de región Lagunas es en Sayula, Sacualco de Torres, Cocula, San Martín de Hidalgo, Acatlán de Jaures, Villa Corona, Tapalpa, Tecutitlán de Corona, Atoyac, Atemajá, Terizuela, Amacueca y Techalut. En estos 24 municipios, insisto, porque me gustaría que quede muy claro, habrá centros de recepción de opinión solamente este sábado 4 de diciembre. Al preguntar sobre algunas voces que señalan que los argumentos que se hacen para solicitar esta consulta sobre el pacto fiscal son una farsa, el director del área de proyectos estratégicos dijo que valdría la pena checar los números y comprobar el presupuesto de egresos, ya que argumenta que de 8 de cada 10 pesos que aporta el Estado al país, solo se le regresan dos. Pues yo creo que los números no mienten, ¿no? O sea, uno puede incluso ver el presupuesto de egresos de la Federación de este año y ver cuánto corresponde a municipios, sobre todo, en el ramo 23, ramo 28 y ramo 33. Y uno puede hacer sus comparativas ahí libremente. Nosotros no estamos en una posición en la que digamos, esto es verdad y esto es mentira, simplemente son los hechos, son los números. Pongo un dato muy específico, Jalisco aporta 8 de cada 10 pesos a la economía nacional y solo no regresan dos. Creo que eso es contundente y en términos de salud, educación y seguridad, si lo vamos viendo ramo por ramo, escuela por escuela, somos de los últimos lugares en todo el país. Sobre la participación de los jaliscienses en esta consulta durante estos dos fines de semana pasado, señala que han participado más de 100.000 ciudadanos, lo que califica como positivo, aunque para que esta sea vinculante, por lo menos deberá participar el 33% del padrón electoral del Estado. Si hay un corte que dio el IEPC, son más de 100.000 personas, por ahí de 130.000 personas las que participaron este fin de semana, lo cual es una participación, la verdad, muy buena y muy considerable porque justamente esto no es una cuestión de partidos, aquí no estamos mardeando de que participa y ve como uno está acostumbrado en las elecciones, sino que aquí simplemente se ha visto como la ciudadanía jalisciense quiere participar y quiere aprovechar estas oportunidades y estos medios que siempre demandamos los ciudadanos para incidir en los temas públicos que son de todo nuestro interés, insisto, son los impuestos, nos importan a todos, nos afectan a todos y son los impuestos de las y los jaliscienses. La pregunta que pondrán a consideración de los jaliscienses es, ¿estás de acuerdo en que cada seis años se revisen los términos de la coordinación fiscal y la manera en que la federación distribuye los impuestos para que se decida si Jalisco se mantiene o sale del pacto fiscal? El horario de atención de los centros de recepción de opinión será de 8 de la mañana a 7 de la tarde noche y para emitir su opinión solo será necesario presentar su credencial de elector vigente. En estas dos regiones serán instalados 76 centros de recepción de opinión, destacando Zapotlán el Grande con 11 y Tamazula de Gordiano con 8 centros de recepción. En Ciudad Guzmán, Señal Informativa, Isabel González.